Buenas amigos y amigos de la historia, bienvenidos, espero estén bien. En este video les quiero hablar de la segunda esposa de Osman I, fundador del Imperio Otomano, sobre todo porque ando viendo la serie turca Kurulus Osman. Me refiero a Rabia Balahatun, que muchas veces se la confunde como la madre del próximo sultán Orhan I, cuya madre, la mayoría de los historiadores concuerdan que fue la primera esposa de Osman, llamada Matun Hatun. Si desean alguna biografía, solo me dejan un comentario. También no hay acuerdo con muchos historiadores, porque aunque se tome que Osman tuvo dos esposas, para muchos solo tuvo una. La fecha de nacimiento y lugar es desconocido, si se sabe que pertenece a una familia importante. Su padre fue un jeque influyente en los territorios otomanos llamado Edebali. Incluso se dice que era muy cercano a Ortugrul, el padre de Osman, y que luego sería asesor de este último. Según una leyenda, luego de la primera victoria de Osman hacia los bizantinos, este tuvo un sueño, pero que no lo había entendido. El sueño era que la luna se levantó del cofre del jeque Edebali, y se colocó sobre el cofre de Osman, y que de ahí salió un árbol. Debajo de las ramas, había montañas de donde salía agua. Al otro día, cuando Osman se despertó, y como estaba en la morada del jeque, le preguntó qué podría significar ese sueño. Entonces Edebali le dijo que esa luna era su hija Rabia. Inmediatamente y sin pensarlo, Osman la pidió en matrimonio. Rabia se casó con Osman en 1282. Otras fuentes históricas dicen que en 1289, pero no concuerda con la fecha de nacimiento de su hijo Aladín, que fue en 1283. Este príncipe fue el que durante el reinado de Orhan I, creó el cuerpo de infantería conocido como los genizaros y sería el primer gran vizir. Rabia murió antes que Osman en Sogut en 1324. Fue enterrada junto a su padre en Vilesig, porque parece ser que todavía no se había definido la ubicación para la tumba imperial. La cuestión igualmente es que hasta la actualidad sigue junto a su padre. Casi no hay datos sobre rabia, y hay muchas dudas entre los mismos historiadores de si Malum Hatun también era la misma rabia. Incluso también se cree que de Honfen, Osman se había casado teniendo tres esposas. Todas estas dudas surgen porque los datos provienen de un siglo y medio después de la muerte de Osman. Bueno amigos y amigas, no se olviden de suscribirse y activar la campana, de dar like y compartir el video. Y ya saben, si quieren alguna biografía, solo me dejan un comentario. Nos vemos en el próximo video. Besitos. Bye.